Muy buenas gente de youtube, aquí estamos un nuevo video Y esta vez pues el ultimo digamos pues Un experimento con leche clavel Que pues seria transformar leche clavel a leche pues normal Ustedes me diran como es eso Pues como sabemos pues la leche clavel o leche evaporada Es eso, leche evaporada que pues se le quitó este parte de pues de agua Podríamos decir el 60% del agua que contenía, contiene pues la leche normal Se le quitó para hacer leche evaporada Y pues vamos a hacer este pequeño experimento de regresar este leche evaporada a leche normal Y pues aquí tenemos el vaso estrella Y agarramos la leche carnation, la clavel A la mitad Y le echamos agua Aquí tengo el vaso con agua Ahí esta ya Se hizo A ver Aquí esta Vamos a revolverle Y pues vamos a ver a que sabe Salud Pues si sabe a leche normal Solo que pues la cantidad de agua que le eche pues sabe mas pasado a agua Y pues eso seria todo de mi parte gente Así que pues bye